En registro de video quedó grabado el momento en que estos dos sujetos atacan y hurtan sus aparatos móviles a dos docentes. La verdad yo llegué ayer a las seis y media de la mañana, normal como todos los días, y me siento en el murito que está afuera del liceo a esperar a que lleguen mis demás compañeras para que nos abran la puerta. Mi compañera llega diez minutos después de que yo llego y nos sentamos ahí para que nos abrieran la puerta. Y los dos sujetos llegan en una moto y me disparan pero ellos van directamente hacia mí. Llega totalmente, el joven se baja y me apunta hacia mí. Yo reacciono y en medio del forcejeo, para quitarme el celular, pero como no dejo, me guardo el celular en la pretina de mi pantalón y él se lleva el bolso. Llama la atención las prendas de vestir de uno de los delincuentes, pues son bragas propias de personal que presta sus servicios a la industria del petróleo. Son tres, uno, una señora en una moto que es la que pasa analizando, mirando que las personas estén solas, y los otros son los que producen, los que asaltan. Y de ahí la verdad se fueron, no sé para dónde, quiero ser muy pendientes más que todo en este sector, porque la verdad, yo llego muy temprano, los docentes de acá al liceo llegamos muy temprano, y esto prácticamente está solo. El hecho tuvo lugar en el barrio del Refugio Comuna 4 de Barranca Bermeja, donde las ofendidas esperaban ingresar a la institución educativa para las que prestan sus servicios.